De esa telebolsillo que usted tiene, le ponían Madre Selva. Sí. De esto Madre Selva. Se la ponían al sesgo. Al sesgo. Le ponían peluilán al sesgo, allí abajo. Allí eso que hagan esas botas taques, eso no le botaba una ruga. Pero, pero, el sastre fino nunca doblaba la tele. Así como llegar a hacer un surullo así, las mangas, cuando querían una manga muy fina, muy fina, muy fina, muy fina, muy fina, le ponían peluilán. Al sesgo. Al sesgo. ¿Sí me entienden? Y al falso. Al falso. ¿Qué ponían? Le ponían biencillo o tela de bolsillo al sesgo. ¿O al sesgo? Una tela de bolsillo que llamaba Regencia. ¿Sí me entienden? Que era muy fina, muy, era muy suave, muy buena. Pero al sesgo. Al sesgo. Ah, eso sí es muy importante. Al sesgo. Pero, pero de resto no, de, de coger el, el saco a volver, no, no. Ellos cogían todo, era todos esos refuerzos que yo le metía a eso. Sí. Los metían en liencillo, en telebolsillo, en, eh, Madre Selva también la utilizaban para eso. Y, entonces, tenía que ir, que ir en las costuras. Sí. Pero, pero, como coger un saco así a, a, un ruedo a doblarlo que para que quedara más grueso, no. Eso es muy feo. Lo más fino que utilizaban es eso, por lo que le estaba haciendo yo a esa chaqueta, a todos esos refuerzos. Usted, usted coge esta chaqueta, esta chaqueta, esta, después de que esté hecha. Y yo creo que en Estados Unidos usted es la única que va a llevar esta chaqueta. Claro. Sí. Fino. Y no le lo digo por chicañales, se lo digo porque es así, una chaqueta fina, en esta. Y no le lo digo por chicañales, se lo digo porque es así, una chaqueta fina.